la baja con el pómulo robert la baja con el pómulo acá les dejo la parte final de la transmisión de leto pavoni turco la luz entre boca y river el triunfo del millonario espero que lo disfruten darle me gusta comenten como siempre agradecerle a leandro ivana weissol por la ayuda de siempre siempre bancando el canal y a jorge melgen no sé si se dice así por la gran ayuda del canal muchas gracias vamos con el vídeo yo no la veo el toque con la mano leto yo le veo la cara yo le veo la cara yo también leto dale como en el pómulo la gente que da vueltas en el pómulo como la viste turco gol no cobró todavía hay gol eh mirá como está rojo leto no está como loco si claro se pelea armánico en el jugador de boca no habla de eso no en el final de todos los programas va a hablar de su jugada no habla de su jugada no habla de su jugada no habla de su jugada Martín no habla de su jugada Martín porque si no se sigue hablando como fue a boca vamos a esperar que momento leto le tenía fe a boca no hay que darnos por muerte que va a cobrar ah no cobra lo anuló ah bueno lo anuló leto si jolito yo le dije que le dio el lema eh porque lo agarró del brazo y estaba amonestado el lema yo no vi la roja de Porta pero eso lo de Melo yo lo que me pareció cuando vi que se fue para ese lado sonamos ahí le va a sacar la roja lema le va a sacar la roja lema porque estaba amonestado esta de roja lema turco no es una vergüenza una vergüenza realmente la amo porque hasta yo dudo que haya pegado la mano porque la pelota levanta la mano pero termina pegando en el hombro a mi me parece que vergüenza es el partido que ha hecho Boca ante River leto estoy dolorido leto por el partido que hizo Boca leto sin ninguna duda jurito en el balance del partido para hablar capaz que atrapamos todos con esta jugada viste hay que decir que Boca no juzga nada muchachos hay que entenderlo alguna vez cuando se ve no nos quedemos ahora con la puteada al árbitro que eso también puede ser todo lo que quiera que está enojado este equipo de Boca fue un desastre primer tiempo fue un desastre no hay que querer tapar el sol con la mano en el segundo tiempo fue pelotazo y todo lo demás el empate lo salvaba seguramente a muchos pero viejo es la realidad pongámosla bien, sacámosla caleta y digamos juega mal el equipo me duele porque el relato encima de Julio ha sido impresionante impresionante yo me lo voy a guardar igual no fue a Botera ¿no? los periodistas que cubren River que digan no fue a Botera bueno qué momento turco ¿no? un momento difícil un momento difícil la gente se quedó un minuto más despeja Armani, minuto final de la bombonera a buscarla un cabezazo de Borja la Junta Varinaga corre por la derecha Varinaga terminó el partido ganó River señores el Clásico ganó River el Clásico 1 a 0 en un partido donde no estuvo a la altura de la camiseta de Boca ni el entrenador ni muchos de los futbolistas que hoy estuvieron en la cancha hay que decirlo por más que nos duela si ha perdido otra vez y casi que estamos afuera del campeonato te diría que será muy difícil pelear la Vélez que le gana estudiante de la plata pero se puede perder pero también hay que ver cuál es la imagen que deja el equipo pesteja River en la cancha porque se ha llevado el resultado justamente hay que decirlo no podemos tapar el sol con las manos ganó River otra vez en la cancha de Boca acá cortó el invicto en la bombonera era un pésimo partido planteado por el entrenador de Boca también hay que decirlo momento difícil del mundo Boca donde todo parece imaginar que hay un fin de ciclo todo parece caminar a un fin de ciclo está claro donde las próximas horas serán clave para un entrenador que hay que ver si encuentra respuestas dentro de un plantel que quedó derrumbado con esta derrota ante River que toda derrota siempre deja huella siempre deja calado bien hondo Boca lo perdió bien no jugó a la altura de nuestra historia veremos cómo siguen las próximas horas en el mundo Boca Roberto sin ninguna duda hay que ver cómo siguen las próximas horas ya es un tema lógicamente del técnico de Boca y de los dirigentes de Boca Juniors y del consejo de fútbol el equipo el equipo tuvo un pésimo primer tiempo y en el segundo tiempo sin jugar bien sino metiendo centro buscando arriba por arriba buscando por abajo pero sin tener la claridad necesaria salvo de algunos chispazos que tuvo el Changuito Ceballos en el resto en el resto el equipo no ha jugado bien River utilizó sus armas ya cuando logró la ventaja marcó la diferencia y ahí está el tema por eso ha ganado River 1-0 y Boca se va se va de la bombonera pero no los jugadores quieren que haya aplausos pero el equipo no jugó bien para nada para nada el jugador es un momento difícil aparte esta historia me molesta ¿no? porque ya el 1 de octubre fue la otra vez y ahora también otra vez River que gana la cancha de Boca bueno son momentos muy bravos va a ser una semana dificilísima el partido en Córdoba va a ser un partido importantísimo para el futuro de Boca sin saber lo que pase hoy ¿no? acá estaremos atentos también a todo lo que pueda suceder pero yo no creo no creo que un técnico que vaya de Boca en un partido con River escuchar a la gente escuchar a la gente esto hace mucho tiempo que no lo veo ¿eh? hace mucho tiempo que no lo veo esto se va la gente los jugadores de Boca al vestuario lo tengo el turco lo tengo el turco Gabriel sí señor está el turco ¿por dónde está? por teléfono por Handy ¿dónde lo tengo el turco? Handy Handy está con Handy me dice Diego quiero escucharlo el turco momento difícil Seba es un momento muy difícil Julito ahí está Chiquito Romero peleándose con los pinchas de Boca yo repito que hace mucho tiempo que no veo a esta situación Leto ah no esto nunca lo vi yo eh hace mucho tiempo que no veo a esto porque la gente le está reclamando a los jugadores Leto sí le está reclamando a los jugadores esto hace mucho tiempo que no lo veo Seba vos tenés muchos años como yo de Calce Leto hace 36 años que seguís a Boca ahí hay nenes hay familia es en el túnel está claro que jugadores de Boca lo fueron a reclamar a Romero a Cavani a los líderes y le contestaron Roberto los jugadores le contestaron pero Romero no se puede ir a pelear con los hinchas ni loco ni loco escuchame una cosa Roberto esto lo firma Sebastián y Ivanzón eh no es el show de Boca no es Robert no es Julito Sebastián y Ivanzón Romero no puede jugar más con Boca a partir de esto Romero no tiene la potestad de ninguna manera siendo un profesional de fútbol le ir a pelearse con los hinchas de la platea alguna vez es una locura alguna vez otros futbolistas de Boca han hecho casi lo mismo no se me acuerdo me acuerdo de Pablo Pérez yo me acuerdo de Pablo Pérez como en el último caso me acuerdo de no se más atrás más atrás se infundió ahora se infundió se infundió que se agarró ¿no? pero se insultaron ¿no? Romero se pasó la platea mira mira ahí la tenés mirá 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 se quiso pasar a la platea se quiso pasar a la pelea recordemos que la platea L recordemos que la platea L bueno la gente le pasa loco es un momento que yo hace muchos años que no veo la bombonera recordemos que la platea L han cambiado un blindado ahora no ahora no es como en Inglaterra entonces se levantó se trepó hasta la altura de la cintura chiquito mirá Leto ahí estamos viendo la tele y le fue a se fue a insultar con la gente con la gente hace muchos años que esto no lo veía Leto eh yo tampoco Julito hace muchos años que esto no lo veía la cancha de Boca además Romero que es el subcapitán del equipo le da de comer también a los parásitos que hablan toda la vida de Boca porque ahora todo el mundo va a hablar de este quilombo es una locura cada vez esto Romero no se puede ir a discutir nunca con un hincha en el medio de la tribuna aparte que terminó un partido y está todo el mundo caliente está golpeado la gente con todo lo que se ha vivido no solamente por el resultado sino también por la actuación del equipo y encima con el gol anulado todas estas situaciones se llevan a esto a la explosión pero no puede hacerlo un profesional más que me decís un pibe todavía capaz que no entiende pero Romero con finales del mundo encima no puede hacer esto es un momento muy difícil un momento complicado será un momento de frialdad de poner la la mente fría y tranquilizar un poco todo lo que está ocurriendo esta es la realidad esto no se veía en Boca más en una derrota nunca se insultan a los jugadores de Boca menos un partido con Ríos menos un partido con Ríos la gente se va cansando en el camino Robert es una realidad porque en realidad el enojo es consecuencia de un equipo que desgraciadamente por suerte nosotros lo venimos diciendo hace un tiempo no nos hemos inmolado por el técnico y por un equipo sin absolutamente ningún funcionamiento hay chicos que no quieren ver lo que se ve en la cancha Boca juega mal hace mucho tiempo y la gente se va cansando se va cansando de cosas la gente en la semana decía por qué no ataca a Brey y sale a Romero Romero con esta actitud es peor para él bueno yo sé pero igual eso es un tema que tendrá que analizar el técnico primero el técnico tendrá que analizar tantas cosas pobres que no sé qué va a pasar por eso te digo hay que estar muy atento a las palabras de Martínez hoy más que nunca y a lo que puedan decir algunos jugadores también hoy es un momento rarísimo es una película que recién ha comenzado después del partido es una película lo que tiene ahora es una película lo que tiene ahora Boca que tiene que jugar ahora eh... rápidamente tiene que jugar el sábado ¿no? el sábado ya el sábado juega en Córdoba claro el sábado juega en Córdoba de un partido que ahora pasa a ser relevante porque en realidad para el campeonato no le sirve Boca igual tiene que seguir sumando la tabla la información marca que Román y el consejo de fútbol no van a echar a un entrenador y más después de esta derrota el tema es si el entrenador está con fuerza para continuar el tema es si el entrenador renuncia en conferencia de prensa porque hay que decirlo que Vélez juega con estudiantes de la plata y si gana el partido Boca queda a 12 puntos casi afuera del campeonato aunque pierda tiene dos derrotas duras con Racing y con River y después ¿cómo continúa esta historia, Leto? claro, pero aparte Jurito aparte de que venga que hay que ver cómo sale Vélez aunque Vélez empate empate o pierda pero igual el equipo está muy golpeado los partidos claves eran Racing y River lo sabíamos todos Boca se metía a pelear el campeonato este era un partido muy importante aparte por todo lo que te lleva perdés con River el invicto, perdés con River en la cancha de Boca es un partido muy muy duros acá y el problema ahora es entre la gente por los que defendieron a Romero contra los que lo atacaron y se pelean entre ellos hasta toda la seguridad privada de Boca el personal de seguridad del club porque ahí veo a Levo Cojiménez a Matías el personal de seguridad del club también de verdad esto esto no puede pasar nunca muchachos nunca en la vida puede pasar esto Boca debió irse al vestuario como corresponde y quedar ahí en una derrota analizar el juego discutir el fallo de Ramírez lo que quieran pero en este bolonqui inentendible que ocurrió después del partido bueno no lo tengo el turco todavía vía telefónica no Gabriel por Handy ya no está vos pegame el grito cuando lo tengamos por teléfono yo te aviso Julito yo te aviso Gaby con tu tranquilidad como ha quedado Boca en todo esto bueno ya no se han jugado se han jugado pocos partidos la verdad mucho no ha cambiado si estaba repasando Robert Boca un décimo con veintiuno a nueve puntos de de Vélez y son uno dos dos equipos que lo pueden superar dos posiciones puede perder y son tres los equipos que pueden alcanzar a Boca en lo que resta perdón dos equipos Belgrano e Independiente Rivadavia los equipos que pueden alcanzarlo es decir que podría perder dos posiciones y por diferencia de gol pero River River le sacó tres puntos a Boca la diferencia claro River River está junto a Racing en el cuarto puesto con veinticuatro puntos a seis de Vélez si que barba bueno es muy bravo es poco alentador el futuro también Robert no no es poco alentador y aparte es un problema muy grande para el consejo para Riquelme y para todos el hecho de saber qué va a hacer con Martínez qué va a pasar con Martínez es que Boca uno no sabe lo que va a hacer Martínez qué sé yo uno no yo no me quiero meter ni en la decisión del consejo y de Román ni tampoco en el trabajo del técnico de Boca que más allá de que a mí me parece un técnico de mediocre para abajo no me voy a meter con su trabajo porque es una muy buena persona ahora lo que digo es es insostenible el ciclo porque cómo levanta el ánimo de este equipo Boca hasta tres partidos a tres triunfos de ser campeón de Copa Argentina y además y además los referentes por primera vez golpeados también eh porque hoy se fueron de la cancha Cavani Rojo y Paul Fernández y la relación con el hincha de Boca ha cambiado yo no digo que ya no pueden jugar más con la camiseta de Boca ni nada pero a partir de hoy yo creo que hay un cambio que cargó a los hinchas de Boca y los hinchas de Boca ¿qué pasa? ¿qué pasa Pampa? ¿quién está Gabriel? porque no se entiende ¿está el Pampa? ¿está el Pampa? sí Pampa dale Pampita Julio sí sí adelante adelante te escuchamos Pampa ¿me escuchan? sí estoy yo estoy yo bueno no porque estamos en el playón y eh hay un poquito de delay le voy a ir contando eh acá acá en el playón un un policía de la ciudad cargó a los hinchas de Boca y los hinchas de Boca reaccionaron bueno después vino la la seguridad y lo sacaron para otro sector la gente de Boca quería ir a buscar a este policía de la ciudad para agredirlo bueno bueno Pampa está todo muy está todo muy en ebucición yo dije que esto es una película que recién comienza una película que va a tener muchos capítulos que quizás todo esto que ha pasado con Romero con la los últimos dos minutos de esta historia tapan un poco quizás a Martínez en todo lo que ha ocurrido te parece el esto no pues yo creo que la gente se dio cuenta de que el equipo el primer tiempo fue pésimo es que esto último del final sacando el episodio del árbitro Robert en realidad tiene relación a lo mal que juega Boca claro si pero te quiero decir porque de repente te cambia un poco la película porque va a estar fue mano o no fue mano que pasó con Romero con la gente y todo y queda de costado capaz pero Boca hay que decir que juega muy mal juega mal juega peor y el técnico decide cada vez peor Robert si porque casi que repitió el equipo que perdió con Rafi que jugó un segundo tiempo sin patear al arco que perdió una pulseada con Costa con Gustavo Costa y hoy me duele decirlo de nuevo en el primer tiempo Gallardo le dio una paliza táctica porque River no hizo nada para ganar Robert no puedo decir algo yo te banco en esta pero yo lo que digo es ok la paliza táctica la comprendo y la entiendo pero vos viste los apellidos que tenía Boca en cancha yo digo en algún momento Advíncula Rojo Lema Blanco Zenón Medina Miramont Cabán y Merentiel digo más allá de lo táctico más allá de lo que te pide el entrenador porque este mismo equipo este mismo equipo el mismo eh salvo por dos cambios le ganó a River el 3 a 2 ¿se acuerdan? paliza paliza está bien vos me decís no estaba Gallardo enfrente está bien a los titulares paliza le digo lo mismo yo digo los jugadores porque vos te pueden decir mirá Miramont ponete de 5 ponete de 8 después el jugador Julito fue el mejor partido de Martínez no 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 pará pará yo quiero decir una cosa quiero decir una cosa que el lunes lo dije en el stream y me mataron a ver a ver si uno mira de nuevo este partido completo que yo me lo cuelgo perfecto ah pero Boca jugó bien no 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 pará 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 Boca jugó bárbaro el segundo tiempo lo empató las 46 del primer tiempo por una arremetida de Advincula lo empató en Cancha de arriba por una arremetida de Blanco que funcionamiento y en juego si lo comparo con esto es absolutamente superior pero el segundo tiempo el segundo tiempo el segundo tiempo si a partir de que levanta por el gol de Advincula hoy Boca no encontró ese gol es una realidad entonces no levantó nunca porque este es un equipo que no ha jugado bien dos partidos seguidos en todo el ciclo y eso se paga para mí en el ciclo antes del partido con River había jugado dos o tres partidos bien eso lo reconozco como también digo que el partido de River para acá quedó viejo el partido de River ¿cuándo fue el partido con River? dame una fecha a pesar de que hubo el parate por la Copa América ¿la tenés la fecha, Gaby? si no me equivoco fue el 21 de abril claro en la derrota anterior Robert no, no, no cuando Boca le gana a River ah, abril si, abril si, si ¿qué día fue? abril de 2023 de... abril de... 24 quiero información Pampa lo tengo enganchado al turquito al turquito al turco turco adelante vos dale derecho te escuchamos adelante turco ¿está o no? ¿está? ¿está o no? ¿está? ¿está o no? a ver ahora lo escucho de fondo, eh? sí por teléfono está el turquita turquito ¿está saliendo el aire? no, 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 no a ver es difícil, ¿no? sí está difícil ¿te escuchás turco o no? no a ver no dale vos 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 dale eso bueno, se hace muy difícil así no, no, no queda muy desprolijo el aire eh... a ver yo lo que digo lo que digo Robert lo que digo Julito es que es muy difícil ahora encontrar el estado de ánimo para afrontar lo que viene para eso se necesita un cambio y ese cambio tiene que ser una decisión drástica yo vuelvo a repetir no me puedo poner hoy en los zapatos del consejo de fútbol y de Riquelme no hay chance yo a diferencia de todos vos lo sabés mejor que nadie Robert porque lo hemos discutido en el stream del show de Boca y en todas las tiras del show yo creo que Boca tiene un plantel de mucha jerarquía a diferencia de lo que creen muchos y que el técnico no ha estado a la altura si uno revisa el plantel campeón del mundo de la selección argentina con el que quedó fuera en Rusia no hay tantas diferencias ¿sabés cuál era la diferencia? el funcionamiento el funcionamiento defina un equipo el mismo plantel que tenía el Bambino Veira después lo tuvo Bianchi y Bianchi se lo cambió el funcionamiento define un equipo y este equipo no funciona juega mal decididamente mal apuesta a ganar por los laterales y un equipo que apuesta a ganar por los laterales no tiene futuro entonces lo que hoy hay que determinar es si Boca puede ganar la copa argentina o no porque es lo único es la única luz al fondo del túnel la tiene que aprovechar y la tiene que lograr porque son tres partidos pero bueno, los partidos hay que jugarlos igual tiene que jugar con gimnasia bueno, tendrá que jugar con Bérez o con Independiente y después la final pero tampoco el hincha de Boca se queda conforme con el hecho de la copa argentina porque el hincha de Boca tiene cosas muy especiales que uno los entiende acá no voy a estar yo a esta altura de mi vida explicándole que pero que quería un torneo internacional lo quería a pesar que fuera sudamericana bueno, agarremos la sudamericana estamos seguros y con Gemadvisor equipo de Gustavo Moricol y la segura de seguros encontrados en gemadvisor.com.ar repostería artesanal Candela tenedores a la vida en sus catorce sucursales reposteriacandela.com.ar Grupo Canter desarrollos inmobiliarios en la provincia de Córdoba comprados del pozo con una gran letabilidad anual y efectiva grupocanter.com.ar y la gente que se comunica al once veintiséis sesenta cero cinco cinco cero como Esteban de Lugano renunciado y Martínez Hugo Pino de Villa Manzana Rionegro Manzano Rionegro Chaurri Kelme y su desconsejo Martínez y cuerpo técnico Julio de Catamarca hay jugadores que no nos representan basta de Paul basta de Medina basta de los que no quieren estar en Boca somos muy grandes para estos personajes Emiliano de Quilmes basta de Martínez Medina tampoco jugó TNT nunca repitió ninguna jugada polémica de Boca la nueva Amarok se deja atacada por su robustez y equipamiento la podés tener con Robert y te quería agregar vos me pedías la tabla de la liga a nueve puntos un décimo puede perder dos puestos Boca depende de los resultados y también veía y si bien faltan varias fechas la tabla de clasificación a las copas no porque van a jugar mañana Talleres de Córdoba Racing y en caso de ganar uno de los dos Boca quedaría a cinco puntos de ese tercer lugar que está aspirando Boca para meterse en Copa Libertadores así que si bien falta mucho y pensando como bien decías vos y ustedes allí en la bombonera lo mal que juega Boca y bueno uno dice cinco puntos y es muchísimo para Boca buena deducción son dos partidos pero bueno son dos partidos pero Boca juega mal claro y si a tres triunfos de ganar un título sería uno más aunque sea el menor de todos los que había en él claro porque yo estaba analizando que el hincha de Boca quería otra cosa pensando en ganarle a River viste Boca apuesta a lo grande ya que River está en la copa pero ganarle en el campeonato liquidarlo y Boca en estas dos fechas eran dos partidos importantes Rafi y River yo dije si Boca le gana a Rafi y a River Boca con el envión que viene sale campeón perdió los dos si y aparte lo perdió mal los dos lo perdió mal en el sentido que le ganaron bien porque además más que obviamente que perdió Boca pero pierde el técnico en los dos partidos porque Costas hizo cambios para ganarlos y estaba con Sebastián y Martínez hizo cambios para aguantar el resultado poniendo a otro medio campista más con Belmonte te acuerdas Eba que nos mirábamos en la cabina y yo digo ¿qué hace? Costas mete delantero Roger Martínez de hecho y a Juan Fernando Quintero también después y Martínez puso un medio campista era otro Martínez yo me lo cambiaron yo no sé qué le pasa a los técnicos de Boca que vienen con una idea le pasó a Almirón y le pesó le pesa el buzo el traje de Boca yo sé que Almirón se defendió un poco más pero los últimos dos entrenadores que ganaron algo son símbolos de Boca entienden lo que es la mística de Boca que son Mataglia y Ibarra hicieron programas de televisión matándolos pero en definitiva los últimos dos o los últimos tres entrenadores que ganaron algo en la vida de Boca saben lo que significan los colores de Boca y mirá lo que estoy recordando porque antes de Russo estaba Alfaro y Alfaro tampoco ganó y Alfaro no ganó porque no tenía nada que ver con Boca y le pesó también y agarró en un momento después de Cheloto Bravo pero después vino Russo el último ganador de la Copa Libertadores de América y ganó porque sabe lo que es Boca porque sabe cuándo poner o sacar a un jugador porque sabe cuándo hablarle a un futbolista y después vino Bataglia y ganó dos títulos y después vino Olegro y Ibarra y ganó dos títulos y quizá hoy no tienen una catarata de llamados de equipos de Boca llamándolos y no lo dirigen pero son los últimos tres ganadores y por qué porque conocen el mundo Boca después vinieron dos entrenadores uno nos llevó a la final de la Copa Libertadores y le estamos agradecidos pero no la ganó entonces la historia va a marcar que bueno llegó hasta ahí después renunció antes de la Copa Argentina insólito que la pudo haber ganó pero renunció antes y después vino Martínez a los dos le pesó entonces yo lo que digo es qué pasa con esos entrenadores que vienen a Boca que vienen a Boca y les pesa ese traje pesado de estar en el banco Neto lo que pasa es que también tenemos que hablar de la cantidad de técnicos que han dirigido a Boca y que han ganado todo entonces Boca de repente se iba un técnico infinidad de casos la Volpe bueno que viene un entrenador con chapa y que no tenían que ver con Boca y qué les pasó pero no pero la Volpe tenía chapa y sabías que la Volpe tenía chapa sí o no pero han dirigido ha dirigido Beira ha dirigido Bilardo Bianchi son tipo una historia pero Bianchi era campeón del mundo Roberto está bien pero Bianchi hacía tres años había sido campeón del mundo en el Morumbí estoy diciendo que los apellidos con Vélez pero los apellidos eran otros me quiero decir que tenían otra personalidad hoy los tiempos vos me nombraron a Vélez y Bilardo y no ganaron no bueno pero no ganaron pero eran Vélez y Bilardo Bilardo era tipo tampoco ganó pero venían acá y vos tenías que respetarlo porque eran tipos que sabían que habían ganado cosas eran campeones del mundo tanto Bianchi como Bianchi yo lo que te digo que vos agarrá Robert agarrá los últimos diez años de Boca diez años del Vasco a Rubabarrena para acá y los únicos técnicos que ganaron tienen que ver con la vida de Boca el Vasco a Rubabarrena Guillermo Barros Echeloto Sebastián Bataglia el Negro Ibarra todos los entrenadores que tienen que ver con la vida de Boca en los últimos diez años en mucho tiempo pero en líneas generales todos van a ganar un título claro no lo dicen los gastos no lo dicen los gastos ahora no en los últimos diez años listo en el medio pasó Gustavo Alfaro y no ganó ganó un título ganó un partido un partido pero que vos contás dos de Ibarra que uno fue un partido con Patronato dale escuchame pará lo más importante que Boca jugó el año pasado Almirón lo llevó hasta la final el equipo de Almirón que fue muy castigado por la prensa tenía tenía mucho menos plantel que este mucho menos plantel que este y jugó muchos partidos mejor que este y era castigado igual porque fue superior a casi todos los rivales que tuvo en la copa este fue super protegido por el mundo Boca y jugó mal casi todo el ciclo en nueve meses que lleva como técnico no fue puntero en una competencia ni en una zona de dos equipos porque los otros dos ni los cuento en la sudamericana clasificó segundo por la ventana entonces hay olor a ciclo cumplido no es un ciclo cumplido muchachos lo que hay que hacer es soltar un poquito y mirar para adelante para mirar para adelante yo vuelvo a repetir yo no me quiero poner los zapatos del consejo del fútbol y de Riquelme porque en el banco de suplentes de Boca hay una buena persona pero lo más importante para Boca es tener un ciclo con un técnico exitoso que venga y gane y que haga jugar bien a Boca y hoy no está hoy no está pues ahora va a mantener la conferencia de prensa y dice miren muchachos siento el momento me voy porque no está ese apellido está te lo digo yo hay que llamarlo Guillermo Barros Echeloto y convencerlo como no está que fácil lo hacés vos eh no no que no es un técnico con chapa decís vos si yo si ah bueno entonces no digas que no hay técnico eh no no como chapa en la historia de Boca chácale decir algo es bueno vos podés porque por lo menos tuvo dos años jugando bien el equipo bueno está bien está bien está bien no lo querés traer no lo traes cambio dame a uno entonces dame a uno para el momento de Boca yo te lo encontré yo te lo encontré ese no es dame a uno dame a uno ese no es ese no es Guillermo no es Guillermo no es qué fácil voy a decir suelten no me da que si me se muere no me da que si me se muere no no que busquen a otro no importa Guillermo no es quién quién Guillermo perdió la final de la Copa igual que el Miró ok ¿quién? ¿quién te gusta? ¿quién decís vos? me gusta el técnico de él me gusta Quinteros pero que el técnico también por salir que estaba primero me gusta Eduardo Domínguez que fue campeón ya de dos equipos diferentes vos me preguntaste nombres yo te los digo pero estás laburando todo lo que me decís bueno ¿y qué crees que decís? ya me lo estás laburando ¿y qué crees que decís? los buenos te están trabajando los buenos trabajan yo quiero saber qué información tiene el Turco y el Pampa están está el Turquito está el Turco Turco vuelvo con vos a vestuario a ver Turco bueno nosotros estamos acá en la sala de conferencia veremos si habla el entrenador Diego Martínez obviamente el clima no es el mejor no acá en la sala de conferencia porque obviamente estamos en un sector distante de la historia de Boca pero bueno el clima que se respira no es el mejor y también en las afueras del estadio mucha gente con ganas de buscar un culpable mucha gente enojada con Chiquito Romero mucha gente enojada con nosotros con los periodistas bueno en definitiva la gente está con bronca y la gente busca un culpable Julito el culpable tiene nombre y apellido el culpable tiene nombre y apellido ¿qué pasa? a mí me tocó recién vivir una situación bastante desagradable en la cual me reprochaban no criticar a Riquelme y entonces le terminé contestando háganse en cargo ustedes lo votaron no nos responsabilicen a nosotros los periodistas bueno en definitiva la gente está caliente por eso digo que algunos enarnecidos con Chiquito Romero por la actitud que tuvo de querer pedirse con los hinchas otros con los periodistas porque según la gente no criticamos a Riquelme bueno en definitiva cuando se pierde un partido como este un clásico la gente es pasional y yo siempre digo lo mismo la pasión no entiende la razón para algunos el culpable será Riquelme para otros el culpable será Digo Martínez para otros el culpable será Paul Fernández para otros será Chiquito Romero pero claro se perdió y la bronca está en todos los hinchas bueno la realidad es que es cierto lo que dice el turco yo quiero decir que la actitud de Romero lo voy a volver a repetir para mí es imperdonable lo que dice Romero te insultan el dicho ha estado herido por esto que dice el turco un profesional como Romero con tanta trayectoria y que hace un tiempo la selección debe entender que la pasión no entiende la razón te insultan agachar la cabeza y andar al vestuario querido la verdad que lo que ha hecho Romero de ir a discutir porque no ha llegado golpes ni nada lo hemos visto en la imagen después por la tele pero Romero no puede tener esa actitud nunca con los hinchas de boca no hay ninguna explicación que pueda dar para justificar lo que hizo es injustificable lo que hizo Romero hoy injustificable bueno Dani movemos la carpeta comercial quedan todavía 20 minutos de transmisión y volvemos con más información con el turco el pampas y los muchachos abajo dale Casino Buenos Aires Online ¿sabes quiénes somos? ¿sabes dónde estamos? Pinturía Saucol vendemos revestimiento plástico estuco micropisos de las mejores marcas del mercado Instagram Saucolos.gb Survive el mejor bodegón de Varela sobran los motivos para ir San Martín Esquina Sallarece en Florencio Varela Gabucci Indumentaria Coronda para hombres, mujeres y niños de todas las edades Gabucci un clásico de la moda urbana argentina Mas Melos mayorista de golosinas alimentos y bebidas Encontranos en Indusacomberino y Morón MasMiglos.com.ar Luar Security brindamos servicios de seguridad adaptables a su necesidad y presupuesto Luar Security Seguridad Personal y Electrónica Luar Security.com.ar Urgara Obras La sociedad de recibores de granos y anexos Si hablamos de salud vamos a grano La cinta de capitán le queda pintada como las cintitas de Tostex a tu boquita Boquita Química Oeste la mayor variedad de productos químicos más de 60 años apostando al país QuímicaOeste.com.ar La nueva Amarok se destaca por su robustez equipamiento la podes tener en Autohorro Volkswagen con la adjudicación asegurada de la cuota 3 Informante más en Autohorro.com.ar Data Cloud Una solución Cloud 100% Argentina Julito Muchos mensajes de los hinchas de Boca 11 26 60 05 50 Hablando de la incompatibilidad que sería Riquelme y Guillermo como técnico y por otra parte hoy en el WhatsApp post partido 50 y 50 responsabilizando el hincha de Boca que nos está acompañando en la transmisión a Martínez y a Riquelme Bueno vuelvo con el Turco allí está la información Andrés de la Luz vía telefónica entiendo que está ¿no? Sí, sí estamos Julito Bueno va a hablar pensábamos que el técnico de River iba a hablar en el vestuario visitante bueno, se están ingresando los colegas que cubren River porque va a hablar en esta sala de conferencia y después esperar si iba a hablar o no digo Martínez yo no tengo confirmado que el técnico de Boca hable Bueno, la información la información que empieza a a soltarse a que nos empieza a llegar es que no se va a tomar es que no se va a tomar ninguna decisión en caliente esa es la primera información que llega o sea que hoy no se va a tomar ninguna decisión con el entrenador ¿sí? las decisiones en calientes no así que si estás escuchando la radio y ponés la radio nadie va a echar a nadie acá si Martínez después hace otra cosa es un tema de Martínez pero hoy Boca Boca Club Boca Consejo Riquelme que es el que toma las decisiones Román no va a echar a nadie la primera información es en caliente no se toma la decisión ¿sí? hay que esperar ahora a ver qué pasa Seba Sí, la información que yo tengo es exactamente la misma que es la tuya Boca no va de segunda parte dirigencial Boca no va a tomar ninguna determinación con el técnico está clarísimo quiero decir que yo no descarto sí que se tome una decisión con algún jugador bueno a eso voy segundo título cosas que van pasando y que uno va recibiendo información en caliente ahora repito en caliente no se va a tomar ninguna decisión es decir nadie va a echar a nadie hoy después sí Martínez toma otra decisión de renunciar es otra cosa veremos a ver qué pasa cuando el turco salga y nos cuente que está hablando Martínez en conferencia pero Román y el consejo no va a tomar ninguna decisión en caliente esto es información segundo hay jugadores que me parece que van a perder el puesto como dijo Sebastián me junto a su información me junto a su información me complemento a la información de Sebastián Infanzón hay apellidos que para el próximo partido no van a estar y hay apellidos de renombre apellidos y esquemas para lo que viene apellidos y esquemas hay jugadores que este partido los marcó hay un antes y un después por eso las dos cosas Boca no va a echar a Martínez porque las decisiones no las quiere tomar en caliente si estás escuchando la radio esto es información y la segunda información es que es muy posible que haya jugadores que hayan perdido el puesto hoy Martínez sacó a tres referentes rojo por Fernández y Cavani más al vínculo lesionado pesos pesados pesos pesados hay apellidos que van a perder el puesto para el próximo sábado Boca visita a Belgrano en Córdoba Belgrano en Córdoba para mí uno de los tres que nombraste no juega más muy bueno a 45 minutos que terminó el partido de Boca que uno está amargado angustiado por el resultado por cómo juega el equipo tenemos estas dos cosas para decir que nadie va a echar a nadie y que hay varios apellidos que ya perdieron el puesto Turco voy con vos dale bueno yo pienso lo mismo hay ciclos que se cumplen jugadores que no van a jugar por lo menos como titulares y que fue un mensaje hoy lo del entrenador de Boca sacando a tres pesos pesados como Don Fernández bueno la salida de Marco Rojo y lo de Cavani lo de Cavani también se puede entender porque estaba claro que no estaba para jugar este partido es mucho para un jugador de la edad de Cavani 36 días sin jugar y se notó en el campo de juego y después bueno hay jugadores que como lo de Lema más allá de la expulsión que realmente su nivel dejó muchísimo que desear no está a la altura de la camiseta de Boca Lema que otra vez fue punzado en un partido clave esta vez por un enojo primero pegó una patada que era de Roja y el árbitro como no había echado increíblemente en el primer tiempo no lo echó no lo echó porque no echó a Ponseca por eso no lo echó por la patada bestial de Ponseca que no echó y no sacó Roja el árbitro no echó a Lema y después se hizo amonestar en el reclamo del fallo del VAR y el buen anulado de Boca sobre la hora que a mi me parece que hay un momento esto que marca siempre el turco entre la pasión y la razón los jugadores no pueden entrar en ese juego los jugadores tienen que ser profesionales porque para eso les pagan lo que les pagan o sea yo no puedo acá yo soy hincha de Boca fanático vengo a la cancha de Boca desde los dos años me trae mi viejo cuando jugaba Maradona en el 81 Ameal que en una nota me acuerdo cuando Julito reporteaba en un auto a los protagonistas de Boca le contó que por los sinfanzón Ameal es hincha de Boca porque mi viejo era amigo de él de la infancia su familia es toda independiente y por venir a la cancha con mi viejo se dice de Boca miren de donde vengo yo yo no vengo acá a comentar el partido como hincha y digo insultos me comporto como un barra brava pateo el vidrio no, vengo a trabajar de periodista más allá que soy hincha fanático de Boca en mi vida bueno los jugadores tienen que tener mucha más responsabilidad que la mía encima y Lema agarra del brazo al árbitro amonestado para que lo echen esas cosas no pueden pasar nunca ese tipo de cosas son las que tienen que llevar a una determinación en serio del técnico de Boca de decir che mirá, yo te banqué la de estudiante ¿se acordás? que me hiciste empatar el partido perdimos por penales, perdimos la copa de la liga bueno, esto no puede pasar esto no puede pasar yo repito y voy a decirlo mil veces porque me llegan mensajes de todo tipo de gente como la que decía el turco que uno, ¿por qué defiende Sarriquelme? no, no lo defiendo yo creo que Boca tiene un plantel de jerarquía el que no lo crea que lo diga yo qué culpa tengo para mí Boca tiene un plantel de enorme jerarquía la tenía porque jugó a la final de la Copa Libertadores y a ese plantel Boca este año le agregó 10 refuerzos 10 refuerzos pero no rinden Seba no rinden como Turquito que no rinden, los refuerzos llegaron pero no rinden que Nacho Miramon no está para jugar en la primera de Boca es la realidad es un chico que tiene muchas condiciones yo lo vi debutar con la camiseta de gimnasia pero un año no, no donde vos jugás tan solo dos partidos no podés después ponerte la camiseta de Boca y jugar como si juegas habitualmente Turco, quedan pocos minutos y hay mucha gente escuchándonos del otro lado ¿dónde estás en este momento vos? no, estoy en la sala de conferencias bien todavía no vieron todavía no vieron